Pasos para inscribirse en un curso en la plataforma educativa del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Primeramente, ingresa a aula.ittg.edu.mx. Dirígete a la página de inicio del sitio. Da clic en la sección de cursos y busca el curso titulado Curso de Introducción a la Ingeniería. Posteriormente, selecciona tu carrera para ingresar a las asignaturas disponibles. Únicamente podrás inscribirte a las asignaturas con este símbolo. Ingresa a la asignatura y en la sección de autoinscripción, da clic en inscribirme. Realiza esta acción para cada una de tus asignaturas. Si tienes algún problema para inscribirte, acude con el instructor de la asignatura. De esta manera, habrás realizado tu inscripción al curso de manera exitosa. ¡Gracias!